El amor es dificil No tan enfocada El amor es dificil Perfundo por la niña Como yo me siento paciente Cuando tu estas entre dos amores Confundida entre dos amores Mami no sabes lo que tu quieres Que tu quieres Por favor decides que yo estoy aquí esperando Entre dos amores Es imposible Eso es Mami es legal tomar un corazón Confundida entre dos amores Mami no sabes lo que tu quieres Que tu quieres Por favor decides que yo estoy aquí esperando Entre dos amores Es imposible Mami es legal Para tu corazón Todos los días que despierto pienso en ti La razón de vivir Baby Lo que tengo que hacer Para conquistarte esa belleza que tu tienes Y nena Partiría lo que quiera Mami si pudiera Bajaría la luna Bajaría la luna y las estrellas Demasiado enamorado que estoy Haría lo que sea por tenerla Para conquistarte Cuando tenga frio Abrazarte Yo como que siento Que voy a ser El dueño de tu parte Necesito mi amor yo te lo daré No importa que ahora sea yo te lo daré Un placer Yo no soy aquel Recuerda que yo soy un nene que te satisface Confundida entre dos amores Mami no sabes lo que tu quieres Que tu quieres Por la vida que yo estoy aquí esperando Entre dos amores Es imposible Escoge Mami, dale alcanza pa' tu corazón Él nunca te va a tratar como lo hago yo De puro corazón Dime lo que tengo que hacer Para hacerte, entenderte Yo no sé por qué es por qué tú me tienes grave Será el simple detalle Que sin ti yo no puedo vivir Mami Hey, beba Usa tu imaginación Imagínate el solito en la luna tú y yo Bien, bien lejos Sin ningún regreso Hasta el fin del mundo yo me quedo contigo Vamos a montarla como si fuera lego Hasta el fin del mundo yo me quedo contigo, beba Quiero que tú seas mi lady Belleza natural con el cuerpo mortal Nada más que con mirarla me comienza a palpillar Mi corazón me falla si yo no la veo No es garantizada que sea mía Besos, cierro los ojos, un sueño de brotilla Y nunca te va a tratar como lo hago yo Bebe puro corazón Dime lo que tengo que hacer Para hacerte, entenderte Yo no sé por qué es por qué tú me tienes grave Será el simple detalle Que sin ti yo no puedo vivir Mami Como hundida entre dos amores Mami no sabes lo que tú quieres Que tú quieres Por favor decide que yo estoy aquí esperando Entre dos amores Es imposible Es lo que es Mami